¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a enseñar una partida de Fortnite Battle Royale Que es que empieza, empieza que flipas Yo no sé cómo, pero, pero, no sé ¿No me matan? Y es que empieza, pero que flipas, que flipas Ahí en señorío nos encontramos con todo el mundo, vamos con el nuevo subfusil O fusil porque utiliza Balas de fusil de asalto, pero que veis un subfusil Eso, pero bueno, que revienta Un montón, tío, es que revienta, que flipas Las balas entran finísimas De media distancia, de lejos ya no tanto Pero bueno, eso chavales, que la partida está muy bien Y nada, si os gusta Italia podéis ir Ya sabéis que le podéis dejar un like y nada, os dejo con ella Ok chavales, vamos a darle caña, caemos en señorío Y venimos por aquí, que somos los primeros No nos lo gana nadie, así que perfecto, vale Y si alguien quiere entrar, enfrente a mi escopeta Así que perfecto, vale Cogemos esto Y esto por aquí Ahora, ahí está, perfecto, vale, nos tiramos esto Vale, no he disparado, no he disparado Simplemente se ha buggeado el sonido y cuidado que tenemos uno arriba Abriendo el cofre Ahí está compañero, muy buenos días Como te va la vida Y tenemos por aquí un tío con un AK Pero no la vamos a coger Madre mía, es muy mala ¿De lejos? No sé si es que yo no apunto bien o O es el arma Pero madre mía Oh, no puede ser Corra Johnny, vale Let's go compañero Pa' afuera Tú también Ahí está Pa' afuera ¿Qué te ha pasado? Let's go chavales Uff No quedan más gente, ¿no? Un poco más y pillamos, eh Ha estado Ha estado bastante cerca ¿Pero de dónde tío? Ahí está Vale, 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 madre mía Cuánto frenetismo, chaval Cuánta gente, cuánto de todo Uff Ok Nos queda otro, eh Este de aquí cerca No es el que me disparaba Esos tiros que me disparaban Parecían de lejos Y paraban todos Y paraban todos a esa Construcción Ok, pues nada Limpiamos, señorío Madre mía Qué frenetismo Acabamos de sufrir Y pues nada Nos vamos hacia Socavón Hacia comercio Hacia limpiar más gente Y limpiar más ciudades Uh, let's go Compañero, ¿dónde ibas? Este que arma tenía Uh, tenía esta que es mejor Y... Vale, ahí está Había parecido que era una... Una corredera Pero eso la ha cambiado Y me he equivocado Ok, que había gente en comercio Así que hay que tener cuidado Que estarán viniendo Supongo yo Porque habrán oído los sonidos Y... Ok, pues no No está... No hay nadie por aquí Bueno, da igual Había uno en este tejado No sé si me habréis visto Ahí que estaba apuntando Que habrían sido Unos cuantos metros Bastante largos Así que... Pero el tío no se movía No para de moverse Así que nada Vale, bien Escudo grande Eh... Pues no sé a dónde ir Creo que iré Un subusil Creo que iré a por el escudo grande A ver si... No sé, nos encontramos con alguien o algo Porque no hay nadie por ningún lado Acabo de ver un tiro pasar No lo he escuchado Simplemente lo he visto pasar Ahí un tirico Que la verdad que Se ven bastante fácil Vale, cogemos esto Nos lo tomamos Y creo que iba de izquierda a derecha Es decir, de señorío Hacia... Hacia la parte de los ancares De... Dusty Depot Así que vamos a asomarnos por aquí A ver si nos lo encontramos Si está quieto Pues ponemos ahí un tiraco Si está quieto, claro Y justo se tiene que mover Ahí está ahora Tenemos una trampa La vamos a colocar aquí Venimos a lootear a este Y es que lo que siempre me pasa Chavales Es que... A lo mejor me sale muy bien La partida y tal Uy madre En... En el principio y eso Y luego no sé si es que no sé No sé moverme O tengo mala suerte o algo Pero es que no me encuentro gente Hasta al cabo de un buen rato Y yo veo los vídeos ahí De estos pros Y... Nada, nada Yo no quiero decir nada Simplemente tenía un poco de tos Vale, pues eso Que la gente esta pro Que siempre va por ahí Y siempre se encuentra gente Vaya donde vaya, ¿sabes? Entonces pues... Al final sale con un montón de kills Pero yo no Vale, cuidado Porque aquí estoy Un poquito rodeado Ok, venimos a por la lanzadera Vale Sé que había un escudo grande Por no sé dónde Ahora me suena haberlo visto No creo que ni... Ahí está Vamos a lootear a este Con la lanzadera de paso Perfecto Y ya sé que me dejó loot Y un escudo grande No sé dónde Pero me lo dejo Lo sé Que me había sonado verlo Así que nada Pues... En un momento Pensaba que me hacía daño De caída Le hemos metido 112 en la cabeza Madre mía Es que... Joder Y eso Que en un momento Que digo ahí Que no me encuentro a nadie Solo me los encuentro Cuando... Cuando esto Cuando es... En el principio de la ciudad Pero... Que no, que no Que también me los encuentro yo Aquí ¡Eh! ¡Se ha muqueado! Decidme que lo habéis visto ¡Hala, chaval! Y me quito vida de ahí Joder También había visto un botiquín ¿Habéis visto que no se me ha... Que no me ha ido a la lanzadera? Que no me ha hecho el efecto Vale, ahí hay loot Y es este Ábrelo 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 Había visto desde un principio Vale, cuidado con este Que puede ser bueno Ahí va Y justo salgo, ¿sabes? Y me hubiera podido pillar perfectamente Ahora es cuando me da en el aire, ¿sabes? Sería un tanto gracioso Ok, vamos a pasar un poco de este tío Yo creo Aún no lo ha abierto Madre mía Y nos vamos a venir por aquí Yo que sé Porque quedan bastantes En verdad quedan siete Y el círculo No es tan ni tan grande Así que cuidadito Ahí hay un montón de loot Allá abajo de... De alguien que habrá matado Pero no sé No va a lootearlo Todavía está ahí el loot ¿Sabes? What the fuck? ¿Qué hace aquí este tío? No, en serio ¿Cómo ha venido? Ni lo he visto Me mata ¡Me va a matar este tío Que estaba haciendo hoy una partidaza! Vale, a ver, a ver Dale, concentración Adiós Cuando oímos ese sonido Siempre adiós Vale, aquí ya no llegan El tío menos mal que se ha quedado ¿Qué? Pero si se ha visto Que le ha atravesado el cuerpo Oh, no me había dado cuenta La montaña tú Vale, el tío se va para abajo Tío Tío, por favor Que le estoy dando Ese también me ha dado a mí Lo sé Míralo, míralo Lo va a sumar por allí Por favor Que venga alguien a salvarme O sea, que le pegue a alguien Por la espalda o cualquier cosa Vale, vale Este la voy a cagar Porque el tío creo que lo hace Con el de caza Porque no lo podría hacer ¿No? Con uno normal O sea, lo hace muy rápido Ahora prioridad Entrar al punto de momento Y conseguir un tío Con mucha, mucha madera Conseguir Matarle, claro Lootearle Si me pongo aquí a Atalar ahora Verás tú que me muero Todavía Ojo, ojo Se pegan entre ellos Ay, no Cuidado porque no son los únicos Se quedan tres más No, dos más No te tires Quédate ahí Quédate ahí Vale, vamos a hacer una cosa De la derecha De la derecha me estaba siguiendo Por la espalda Míralo Siempre me pasa lo mismo Tío, siempre me pasa lo mismo O que O que no me hago una construcción Es que tengo materiales de sobra Y me debería de cubrir por al lado Y siempre me matan Por simplemente hacerme Pared y escalera Pero no, Johnny Tienes que hacerte más paredes Porque si no Pues me pasa eso Pero yo no me estaba moviendo Un poquito para adelante y para atrás El tío me ha dado un headshot Que flipas, tío Y yo me iba a reventar al otro Con las car Lo hubiera visto Te juro que lo veo Y mientras me apunta Le meto quick boom En la cabeza Y se hubiera ido para casa Porque tenía cuatro kills A lo mejor puede ser bueno Y no Y no haberse encontrado mucha gente Pero bueno No hacía la pinta Simplemente me ha pegado headshot Porque me ha Porque me he quedado quieto Pero nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Un like se le dice un montón Por ese súper comienzo de pico También podéis suscribiros Ahí al botoncito rojo Si no queréis perderos ningún vídeo más Nos vemos en la próxima Adiós